Muy buenas tardes, bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora nos enlazamos con la reunión política del gran polo patriótico en el Estado, Barinas. Bueno, en principio saludarlos a todas y a todos. Levanten la mano, por favor, los jefes y jefas de UVCHE que estén presentes. Los jefes y jefas de comunidades que estén presentes. Los jefes, jefes de calle, nuestros patrulleros del 1x10, levanten la mano. Bueno, compañeros, compañeras, aquí estuvimos nosotros el día, levanten la mano los que estuvieron el día jueves en la asamblea pasada. Gracias, muchas gracias. Ahí hablamos muy claro nosotros, ¿verdad? Ya los laxos del CNE van avanzando, paulatinamente. Antes de decir algo, yo debo recordar este sitio, este urbanismo aquí. Aquí, este urbanismo es Hechura y Concepción, todo. Las calles, las casas de nuestro comandante Hugo Chávez. Aquí estuvimos varias veces, ¿verdad? Aquí vine yo un primero de diciembre que me llamó el comandante Chávez. De enero, perdón, que vino para acá. Que vino para acá y me dijo, mira, yo fui para un sitio para allá, vete para allá de una vez. Hola, mira, ve. Y para acá nos vinimos y hoy esto, lo construido aquí eran parcelas muy grandes para que la gente tuviera como sembrar. Pensada por Chávez, las casas tenían corredores, todas tenían, debían tener, ¿cómo se llama esto en el techo? Texas. Diseñada todo por el comandante Chávez para dignificar a nuestro pueblo. Siempre pensando en darle a nuestro pueblo lo mejor que se podía. Y esto era intraficable, aquí no pasaban ni los carros cuando vino el comandante Chávez. Entonces yo quiero primero recordar eso, ¿no? De ver dónde estamos aquí y traer el mensaje, el mensaje de la dirección nacional, el mensaje del comando de campaña. Saben que ya el CNE convocó elecciones para el 9 de enero. Nosotros vamos a ganar el 9 de enero, ¿verdad? ¿Alguien tiene dudas? Vamos a ganar el 9 de enero. Vamos a ganar, claro. Porque nosotros estamos aquí y escuchamos gobernador de portuguesa, gobernador de Apure, gobernador de Trujillo, de Mérida, de Táchira. Todos vecinos. ¿Cuál falta? Barinas. Falta Barinas. Más nada. Entonces, ya una vez hecho todo el trabajo necesario de organización, revisión, estuvimos reunidos del comando de campaña Aristóbulis Turis. Informo, voy a informarles de ustedes poco a poco. El comando de campaña Aristóbulis Turi, los que no estaban allá ese día jueves, asume el comando de campaña para estas elecciones del 9 de enero. Me explico más claro. El comando de campaña nacional se viene para Barina. Se viene para Barina. Todo el comando de campaña nacional. La dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso es por instrucciones de nuestro hermano presidente Nicolás Maduro. Y por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, se viene para Barina y se instala como dirección política para las elecciones del 9 de enero. Todos estos compañeros y compañeras que están aquí. Nos hemos distribuido el trabajo a lo largo y ancho de todos los municipios del estado de Barinas. Cada uno de nosotros va a tener responsabilidades. Y debe irse para esos municipios a hablar con la gente. A escuchar al pueblo. A atender los requerimientos. A levantar los problemas. Todos los municipios. Cada municipio va a tener... Tiene un responsable, pero tiene un equipo de trabajo. Vamos a instalar aquí igualmente una sala situacional. Que era la sala situacional nacional. Se viene para Barina. Nosotros estamos tomando esto muy en serio. Que viene 24 y 31, ya veremos. Ya veremos. Pero nosotros estamos obligados moralmente a ganar el estado Barinas. A ganar el estado Barinas. No podemos darle espacio ni lugar al fascismo. Ustedes saben lo que pasaría aquí si el fascismo llega a asumir la gobernación de este estado. Sería una persecución de todos y todas ustedes. De ustedes y de su familia. Porque nos odian. La mejor cura para eso es ganar. Esa es la mejor cura. Yo pido y exijo. Pido y exijo. Máxima unidad. Máxima unidad. El que quiera joder que se aparte. Que le dé lugar a alguien que no quiera joder. El que no quiera trabajar que se aparte. Que le dé lugar a alguien que sí quiera trabajar. ¿Por qué les digo esto? Apenas son... ¿Oye qué? Cinco. Faltan 35 días. Nosotros tenemos que multiplicarnos en estos días. Compañeros y compañeras de VCH. Revisión absoluta. Los que llevan las patrullas en uno por diez. Revisión total. Total. No nos sirve una patrulla que tenga un patrullero que tenga 15 y no lleve a votar nadie. Yo prefiero tener uno que tenga cuatro pero que los lleve a votar. Y así uno puede sacar su cuenta, ¿ves? No nos confiemos del enemigo. El enemigo es dirigido por el imperialismo norteamericano. Es dirigido por ellos. Ellos tienen plata, tienen recursos. Hacen todo lo que tengan que hacer. Compran conciencia. Para buscar que al final el voto de ellos esté dirigido por el odio. Por el odio. No está dirigido por ningún nivel de conciencia. El nuestro sí. El nuestro es un voto consciente. Es un voto razonado. Es un voto de futuro, de esperanza. De esperanza. Nueve de enero. Tiene que ser un punto de reinicio. De reinicio. Que el próximo gobernador o gobernadora tenga clara la tarea. Lo que haya que cambiar, se cambia. Pero nosotros, el 9 de enero, estamos obligados a vencer por Chávez, por la revolución, por la patria. Y así como ustedes el día jueves, ¿qué fue lo último que dijeron cuando habló el presidente Nicolás Maduro? ¿Qué fue lo que dijeron? En pocos instantes nuestro presidente se va a comunicar con nosotros, nos va a anunciar quién es el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la Revolución para el Estado Varinas. Y nosotros debemos salir todos y todas en un solo bloque a garantizar la victoria. A garantizar la victoria, a buscar donde esté aquel que esté bravo, que esté descontento. A sumarlo, a sumarlo, a sumarla. Los compañeros alcaldes están aquí, ¿verdad? Los compañeros alcaldes nuestros están aquí. Bueno, esa es la tarea, hermano. Buscar, ayudar, empujar. Los compañeros legisladores, están aquí también los legisladores a empujar. Una victoria nuestra es la victoria de la paz, de la tranquilidad, es la victoria de la patria. Nueve de enero, cosas buenas para Varinas. Hoy, cinco de enero, cosas buenas para Varinas también. Nuestro presidente anunciará, dirá, y la orden de operaciones se inicia en ese momento. Mañana nosotros debemos ir a inscribir a nuestro candidato, cayendo y corriendo, con una gran manifestación. ¿Estamos de acuerdo en hacer eso, sí? La fuerza chavista en la calle, en honor y en homenaje a nuestro comandante Hugo Chávez. Creo que ya tenemos al compañero presidente. ¡Marinas! 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 Patria, tierra, cuna, Varinas, 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 mi abrazo. Queridos compatriotas de Varinas, queridas compatriotas. Que Dios me lo bendiga a todos y a todas. Estaba escuchando las palabras del compañero Diosdado Cabello Rondón. Diosdado... ...formó desde temprano la llegada de la dirección nacional en pleno del Partido Socialista Unido de Venezuela, el equipo conductor colectivo de la revolución. La llegada del comando de campaña. Todos a batallar por la tierra de nuestro amado comandante, tierra sagrada de Varinas, de nuestro amado comandante Hugo Chávez. A batallar por el pueblo de Varinas. Con la verdad, siempre con la verdad. Siempre con la verdad. Ahí estaba viendo las imágenes de los compañeros. Veo entre los miembros de la dirección presentes al nuevo gobernador del pueblo de Apure. Compañero Eduardo Piñate, mis saludos a Eduardo Piñate. Miembro de la dirección nacional, gobernador de Apure. Veo también al lado de Piñate a Julio César León Heredia, gobernador del Yaracuy. Entre los que puedo ver en la toma, me permiten los camarógrafos. Veo al lado de Diosdado a la compañera Iris Varela, que condujo el comando de campaña en esta etapa. Veo también al diputado de allí también, nacido en Varinas, Pedro Carreño. Veo también por allá a la alcaldesa de Caracas, llegada de Varinas. Varinesa, Varinesa y ahora alcaldesa de Caracas con récord de votación, 60% de la votación. Carmen Teresa Meléndez Rivas, de los Meléndez de Varinas. ¿Ah? ¿Qué les parece? De los que puedo ver entre el público, entre el grupo de compañeros y compañeras, de la dirección nacional en pleno. Mis saludos a todos y todas. Bueno, Diosdado ya lo dijo. Vamos a una nueva batalla. Bueno, vimos las decisiones legales de los poderes constitucionales del país estableciendo que este paramilitar narco-paraco de la banda de Uribe y de Duque, el tal Superlano y toda su banda de narcos-paraco, bueno, estaba inhabilitado. Y dándole una oportunidad de oro al pueblo de Varinas para ir a una nueva elección de gobernadores. Una nueva oportunidad de oro. Solo el pueblo manda en Venezuela. Solo el pueblo decide. Solo el pueblo pone. Solo el pueblo quita. Trae ese café para que se va a enfriar. Ponlo aquí. Un cafecito aquí para animar la tarde. La tarde, la tarde, esta tarde linda. Nuestro pueblo, pues. Ya hemos sido testigos, bueno, de... Todo este proceso. Nosotros inmediatamente convocamos a las bases. Inmediatamente el mismo jueves en la noche hubo una primera reunión. Allí se le aceptó la renuncia a la gobernación y a la candidatura a Argeni Chávez. Le agradecí públicamente en esa reunión privada que diera un paso al lado y facilitara el nombramiento de un nuevo candidato para ir a la batalla electoral, para ir al rescate y a la victoria de la gobernación de Varina. Convocamos de manera inmediata esta reunión, Diosdado. De las bases. Yo quisiera, Diosdado, que me digas quiénes están presentes y dónde están. Para que nuestro pueblo sepa ahí en Varina, quiénes están presentes, quiénes fueron convocados y dónde se están reuniendo. Señor Diosdado Cabello Rondón. Adelante. Compañero Presidente, estamos aquí en, primero en lugar, ¿no? Desde el punto de vista simbólico, simbólico, ¿no? Del sentir chavista. Esta es la cancha de paz Francisco de Miranda en la urbanización de este mismo nombre, Francisco de Miranda. Este urbanismo lo conoce usted, Presidente. Recuerde que el Comandante Chávez nos llamó un primero de enero. Que él estaba aquí, estaba aquí y nos invitó que vinieramos a apoyarlo en la construcción de esta obra. Esto es bellísimo, esto lo diseñó él. Las calles, las casas, todo fue diseño del Comandante Chávez por lo simbólico y lo histórico que para nosotros significa la figura del Comandante Chávez. El día jueves usted ordenó la primera reunión. Estuvieron convocadas allí las bases fundamentales del partido como son los jefes de UVC, los jefes de calle, los jefes de comunidades. Y hoy en día aquí están, en esta cancha, Presidente, los jefes, no sé si usted lo puede ver, si enfocan al público, pero aquí están los jefes y jefas de UVC. Levanten la mano. Están aquí presentes los jefes y jefas de calle, Presidente, jefas y jefas de comunidades. Están los alcaldes electos, los alcaldes y alcaldesas electos por el gran polo patriótico, los legisladores y legisladoras presentes. Aquí están, Presidente, los movimientos sociales de Varinas. Como fuerza motriz de la revolución bolivariana, el movimiento campesino, está la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Como segunda fase de la reunión que usted ordenó, el día jueves vinimos para acá, les dijimos que estaríamos aquí el día domingo, que ese día pues ya estábamos corriendo nosotros en el tema del cronograma dictado por el Consejo Nacional Electoral para dar a conocer nuestro candidato, nuestra candidata para el Estado de Varinas. Convocamos la reunión, primero estuvo aquí, tal cual lo ordenó usted también, que el Comando de Campaña Nacional se instalara en el Estado de Varinas y asumiera la conducción de la campaña de estos 35 días para la victoria del 9 de diciembre. Aquí estamos todos, de enero, perdón. Convocamos también a la Dirección Nacional del Partido que asume las responsabilidades plenas del partido en el Estado. Hasta tanto, lleguemos a la fecha del 9 de enero y entreguemos una victoria para el pueblo de Varinas y para el pueblo chavista. Muy bien. Correcto. Bueno. Ya la Dirección Nacional ha deliberado. Hemos hecho consultas, mediciones, encuestas, pero sobre todo he hecho una reflexión ética, moral, política. ¿A quién entregarle las riendas del Estado que es cuna de nuestro comandante Hugo Chávez? ¿Quién tiene la honestidad, la ética, los valores revolucionarios? ¿Quién tiene el compromiso de alma y de vida con el legado de nuestro comandante Chávez que lo haya demostrado? ¿Quién? Me puse a estudiar, nos pusimos a estudiar, hicimos consultas, focus group, encuestas con la premura del tiempo, de este tiempo corto y pidiendo las bendiciones de Dios y su iluminación de nuestro Señor Jesucristo y pidiendo la luz del espíritu inmortal de nuestro comandante Chávez que nunca nos abandona. Hemos decidido lanzar para la gobernación de Varina a un hombre probado, honesto, capaz, valiente el compañero Jorge Arriaza Montserrat, próximo gobernador de Varina para que tome las riendas con su mano firme, con su corazón honesto este hijo de nuestro comandante Hugo Chávez y pido al pueblo de Varinas todo su apoyo para Jorge Arriaza Montserrat y pido a esta asamblea de unidades de batalla Bolívar Chávez a esta asamblea de jefas y jefes de comunidad, de jefas y jefes de calle pido a aquellos que estén de acuerdo con entregarle las riendas para próximo gobernador de Varinas a este hijo del comandante Chávez, Jorge Arriaza lo hagan con la señal de costumbre si están de acuerdo lo único que me basta decir es ¡Aprobado! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Aplausos! 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 Quiero que ustedes abracen a este hombre Jorge Arriaza Montserrat es un hombre muy honesto muy, muy honesto de una gran ética política de un gran compromiso es muy valiente no le tiene miedo a nada estuvo con nuestro comandante Chávez fue la persona que estuvo al lado de nuestro comandante Chávez aquel 5 de marzo hasta que se fue y cambió de paisaje estuvo a su lado es testigo presencial el único testigo que estuvo en la reunión entre el comandante Chávez y yo cuando el comandante Chávez durante 8 horas me dio las instrucciones y las órdenes y me dijo Nicolás si me pasa algo ahora te toca a ti ahora te toca a ti Nicolás él tiene las anotaciones algún día escribirá un libro sobre eso comandante Chávez me lo dejó como vicepresidente ejecutivo allí lo tuve 3 años de batalla valiente trabajador incansable se levanta muy temprano en la mañanita tiene esa virtud a las 5 de la mañana está levantadito se toma un guarapito y se activa y trabaja sin descanso hasta las 12 de la noche tiene un horario campesino trabajador le gusta escuchar a la gente tiene una virtud tiene paciencia para escuchar a todos le gusta escuchar la crítica es especialista en buscar la crítica y en adoptarla asumirla para hacer las cosas que hay que hacer le gusta caminar con la gente lo nombré ministro de industria y se fue a caminar y en tiempo récord recuperó la industria del hierro del acero del aluminio y las industrias del país me hizo una propuesta y ya le aprobé los recursos para recuperar las empresas bielorrusas en Marina ya están los recursos aprobados fue canciller de la república valiente canciller se enfrentó al gobierno de Donald Trump de frente iba al lado de Superbigote Superbigote iba al frente él iba al lado con Superbigote y enfrentó a todos esos diablos fue a Nueva York fue a Washington y los enfrentó en todos los espacios no le tiene miedo a nadie es un buen hombre sincero sencillo tranquilo trabajador además Arriaza permíteme decir esto queridos compañeros valiente compañero leal compañero Arriaza es el padre de un querido símbolo de nuestro comandante Chávez el querido nieto de nuestro comandante Chávez el gallito que ahora es el gallote ha crecido es su hijo querido el gallito ahora es músico violinista de la orquesta sinfónica Simón Bolívar mi saludo al gallito gallito que Dios te bendiga te queremos mucho es un hombre trabajador sencillo familiar sincero y de verdad lo pensamos mucho lo pensé mucho y creo que es el mejor cuadro revolucionario el mejor líder es un verdadero líder curtido en las luchas es un verdadero cuadro revolucionario es el mejor para asumir las riendas de Varina y cambiar todo lo que tenga que ser cambiado en Varina para mejorar la vida de la gente para enrumbar a Varina para recuperar a Varina suyo todo mi apoyo quiero escuchar la opinión de Diosdado Cabello Diosdado y después de ti quiero escuchar la opinión de Iris Varela que condujo el comando de campaña adelante Diosdado adelante Iris si compañero presidente yo estoy seguro que este pueblo asume la propuesta presentada por usted como presidente del partido y como jefe del alto mando político y la asume con no solo con la seriedad sino con un gran corazón y un gran deseo de vencer este pueblo sabe presidente que el 9 de enero la revolución bolivariana tendrá la oportunidad que el estado Varinas se convierta y siga siendo un bastión de la revolución aquí la ha sido nuestro comandante Hugo Chávez tela del suelo y escuchar solo las declaraciones del fascismo expresarse y decir y hablar del estado Varinas estoy seguro que eso más bien le da una fuerza a nuestro pueblo para seguir organizándonos para seguir adelante y para ir en victoria del 9 de diciembre nos hemos puesto a la orden de Jorge presidente nos hemos puesto a la orden de él la dirección nacional por instrucciones suyas el comando de campaña y aquí nos instalamos nos instalamos para revisar lo que tenga que revisar y junto a Jorge cambiar lo que tengamos que cambiar de cara a esta gran victoria y aquí reconocer un esfuerzo presidente al pueblo que no se rinde al pueblo que es fiel y leal siempre este pueblo que está aquí siempre siempre fieles y leales a la propuesta del comandante Chávez y que vamos a pasar la página de las divisiones para que más nunca en el estado Barina se hable del grupo A, B, C sino que se hable del verdadero chavismo revolucionario y asumimos presidente esta tarea como una tarea de patria la tarea de que Barina siga siendo territorio bolivariano chavista socialista la asumimos como una tarea de vida querido compañero presidente voy a pasarle el micrófono a Iris Valera que hizo un gran trabajo aquí compañero presidente incansable nuestra hermana Iris gracias gracias presidente buenas tardes recibo un saludo y un abrazo amoroso de todo el pueblo de Barina de nuestro cuadro de los los compatriotas jefes y jefas de VCH que se encuentran en esta magna asamblea de verdad presidente que en octubre cuando me dieron la misión de venir como jefa de campaña yo me vine feliz muy feliz de ser jefa de campaña en esta etapa y en este estado por lo que representa este estado Barina para nosotros déjeme decirle presidente que yo de aquí de Barina no salgo sin una victoria y la providencia nos ha dado la gran oportunidad porque hay una circunstancia sobrevenida presidente se vino a hacer aquí un trabajo y ciertamente muy difícil a veces ser factor de unión cuando por nimiedades hay divisiones dentro de nuestras filas esas divisiones compatriota presidente déjeme decirle que usted con el anuncio que ha hecho de poner a este extraordinario compatriota como Jorge Arreaza como candidato para la gobernación queda conjurado presidente se ha recibido con gran ánimo conocemos a Jorge Arreaza sabemos que ha sido presidente la mejor decisión siempre uno desde esta posición considera que los líderes están guiados por la providencia y creo presidente que aquí circunstancias sobrevenidas nos pusieron a nosotros el 21 de octubre a esperar de noviembre perdón a esperar unos resultados cuando se dictó el primer boletín nosotros que estábamos analizando cómo se estábamos viendo la cosa bueno tuvimos una alegría pero sabíamos que faltaba que faltaba luego vino la impugnación surgió la inhabilitación del innombrable pero eso es compatriota obra de Dios porque hay una gran oportunidad de recuperar este estado y lo vamos a hacer el próximo 9 de enero yo no tengo duda presidente no tengo duda que todo el chavismo y más allá todo el chavismo y más allá va a marchar unido como un solo bloque a garantizar una victoria contundente el próximo 9 de enero y aquí vamos a estar nosotros trabajando sin descanso para lograr ese objetivo presidente cuente con todo el apoyo de todas las estructuras del partido todo el mundo se alineó ya aprendimos que algunas circunstancias que nos hacen dividir no pueden ser el obstáculo que ponga en riesgo un lugar que políticamente representa tanto para el proceso revolucionario que es esta ciudad de Varinas que es este estado Varinas con sus 12 municipios nosotros estamos desde ya con tareas asignadas por el vicepresidente del partido cuente con nosotros como soldados de esta revolución para garantizar esa victoria con Jorge Arreaza a la cabeza y lo esperamos presidente el próximo año para la toma de posesión de Jorge Arreaza como gobernador del estado de Varinas gracias presidente gracias por tanto gracias por darle tanto amor al pueblo de Varinas gracias 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 Iris esta mujer valiente aguerrida adiós dado bueno tremendo equipo nosotros somos un colectivo un equipo trabajamos en equipo trabajamos en unión con amor trabajamos bueno en armonía espiritual política ideológica somos un equipo somos los que nos formamos con el comandante Chávez y nos mantenemos unidos en la primera línea enfrentando todos los riesgos enfrentando todo lo que haya que enfrentar en la primera línea de la vanguardia protegiendo al pueblo apoyando al pueblo le doy las gracias a Diosdado Cabello a la dirección nacional a Iris Varela y bueno ahora quiero escuchar las primeras palabras del candidato del candidato de la patria del candidato de la revolución bolivariana del candidato del pueblo de Varina próximo gobernador de Varina Jorge Arriaza Monserrat adelante compañero de Varina del alma lo primero que me sale decir en Varina es que viva Chávez que viva Varina presidente pueblo de Varinas nos sentimos todavía emocionados y quiero darle las gracias del corazón al presidente Nicolás Maduro que ha entregado todo todo por la estabilidad de nuestro país por evitar que el fascismo con sus garras se apodere de nuestra patria y por supuesto gracias a mi partido el Partido Socialista Unido de Venezuela al gran polo patriótico a la dirección nacional de mi partido gracias compañera gracias compañero gracias Diosdado mucho se ha dicho presidente y yo estoy viendo los rostros de estas mujeres sobre todo de estas mujeres guerreras y corajudas y también de estos hombres guerreros que son capaces de entregar su vida por la patria tuve por coincidencias que ir fue el mismo jueves si no me equivoco vinimos aquí al complejo industrial Santa Inés donde están las fábricas de tractores de camiones de maquinaria y pude dar la buena noticia a los trabajadores a las trabajadoras que se va a reactivar plenamente porque tenemos los recursos porque tenemos las alianzas porque tenemos el conocimiento y tenemos a la clase obrera pero luego presidente el alcalde Rafael que está por aquí del municipio Barinas gracias Rafael me pidió que lo acompañara hasta Santa Inés y allá bueno se dio en un monumento muy hermoso que no está en buenas condiciones y hay que reconocerlo y yo le pedí inmediatamente al ministro de la presidencia al ministro Márquez porque es un proyecto que está bajo su responsabilidad que intervenga lo antes posible para que ese monumento a la batalla de Santa Inés esté pepito esté hermoso lo antes posible pero quería resaltar lo siguiente ahí se hizo una asamblea espontánea sobre todo con mujeres guerreras que habían estado al frente de los últimos procesos y es verdad lo que dice la camarada Iri se notaban las diferencias se notaba que se habían confrontado de una u otra manera pero al mismo tiempo se notaba que todas esas mujeres y esos hombres que estaban ahí aman profundamente a Varina aman a Venezuela aman a su patria y son capaces de superar cualquier diferencia y elevarse sobre cualquier diferencia para salvar a Varina de la mano del fascismo el comandante Chávez lo narraba y sus compañeros militares seguro que lo recuerdan seguramente Pedro él decía que en la academia militar tenían un compañero compañero que se llamaba Willy y Willy decía que él levitaba que cuando cerraban la puerta él meditaba y se elevaba sobre el suelo sobre la cama levitaba y fíjense que genio el comandante Chávez con este ejemplo pedagógico de lo sencillo para decirnos que tenemos que elevarnos como Willy elevarnos por encima de nuestras diferencias elevarnos por encima de las mezquindades elevarnos por encima de las ambiciones y allí en ese nuevo nivel de conciencia garantizarle la patria y garantizarle Varina a nuestros hijos a nuestras hijas a nuestros nietos a nuestras nietas al futuro de la patria al futuro de los hijos e hijas de Varinas el presidente me instruyó escuchar a todos escuchar a todas y lo vamos a hacer porque es necesario que todos los niveles de gobierno escuchemos al pueblo Varinés tiene mucho que decir tiene mucho que criticar y tiene mucho que aportar también el poder popular y hay compañeros aquí en Varina hay experiencias hermosas de poder popular si no pregúntenle ya al compañero en Socopó aquí está compañero felicitaciones comunero alcalde comunero tenemos que escuchar pero tenemos que escuchar para procesar la información y para gobernar si ustedes le dan la confianza a la revolución bolivariana como sé que será y le dan la confianza a este hijo de Chávez a este hermano de Nicolás Maduro de conducir las riendas de Varinas los próximos cuatro años yo voy a gobernar obedeciendo al pueblo de Varinas nosotros no nos vamos a aislar en un despacho en una oficina en un aire acondicionado estaremos desplegados escuchando y resolviendo con el pueblo todos los problemas que surjan todas las debilidades que encontremos en el camino a los hombres y las mujeres del campo a los productores y productoras a los trabajadores y trabajadoras conciencia paciencia estratégica a nuestra patria miren los compañeros cubanos dicen que la dosis de bloqueo y de sanciones que les aplicaron a ellos en 25 en 30 años se la aplicaron a Venezuela en 3 y en 4 años ha sido heroico el pueblo venezolano en resistir al peor ataque del imperio más perverso que se conozca mañana querido presidente la dirección nacional del partido está convocando la inscripción de la candidatura de este humilde servidor que tiene un alto timbre de honor ostenta un alto timbre de honor para mañana registrar mi nombre como candidato a la gobernación del estado Barinas estamos convocando a todos y a todas los que están aquí y los que no están aquí para que nos acompañen el día de mañana en la tarde va a ser en la tarde nos decían a inscribir y a las 4 de la tarde en el consejo nacional electoral vamos a inscribir la candidatura de la patria la candidatura del pueblo de las mujeres de los hombres de los niños de las niñas de los adultos mayores de la UVC de los consejos comunales y quería por último insistir en la necesidad de la reunificación recuerden que el comandante Chávez en el año 2007 nos regaló 3 R's revisión rectificación y reimpulso y vamos a aplicar las 3 R completicas en Barinas en análisis con la dirección nacional y con el permiso del presidente Maduro vamos a empezar incluso por el gobierno nacional vamos a pedirle a los ministerios a todas las instituciones del poder ejecutivo que revisen a profundidad su labor en el estado de Barinas quienes están al frente de las instituciones qué rol están cumpliendo cuál ha sido la eficiencia de su gestión por qué ha dado resultado o por qué no ha dado resultado y si hay que cambiarlo hay que cambiarlo ya no hay tiempo que perder compatriotas y para no extenderme porque de verdad todavía estoy bajo el como dicen en inglés el shock el impacto no esperábamos hace una semana jamás una decisión como esta hace 3 días jamás una decisión como esta pero miren que honor que privilegio me siento un hijo más de la Barinas del comandante Chávez me siento un hijo más de la Barinas hermosa de la Linda Barina que nos va a acompañar y quiero cerrar con esto como dijo el presidente Maduro en los tiempos que me correspondió representarlos y representarlas como canciller ante el mundo yo tuve que sentarme delante de por ejemplo Mike Pompeo el canciller de Donald Trump o tuve que sentarme delante de Luis Almagro el sicario general de la OEA o tuve que sentarme delante de un señor un genocida que se llama Elliot Abrams durante horas y confrontarlo con la constitución de la República Bolivariana en la mano y decirle que el pueblo bolivariano de Venezuela no se rinde ante nada ni ante nadie y mucho menos ante un imperio si los expulsamos de aquí hace 200 años los expulsaremos una y mil veces en los años que queden por venir por eso quería decirle que yo si le vi a un metro dándole la mano a esa gente le vi la mirada esos son los enemigos esos son los que quieren el mal para Venezuela y desde ellos sus lacayos van para abajo sus lacayos como Leopoldo López como Juan Guaidó como el señor ¿cómo es que se llama? Superlano el que estaba aquí ustedes se imaginan que la gobernación de Varinas quedara en manos del fascismo a partir del 9 de enero ¿quién vino a presentar ayer la candidatura de un sector de las oposiciones en Venezuela? ¿quién vino? los peor de los peor los que odian al pueblo los racistas los fascistas y aquí en Varinas eso no va a ocurrir compañeros compañeras por eso nuestro llamado a la unidad a la movilización a la conciencia y no permitamos que el fascismo llegue a Varinas porque sería la peor de las señales para la patria venezolana por eso compañeros a partir de mañana comience una nueva etapa pondremos orden donde haya que poner orden continuaremos la gestión donde haya que continuarla rectificaremos donde haya que rectificar y crearemos un nuevo método de gestión con el pueblo con las bases con la UEC con los consejos comunales con los productores asociados con los partidos de la revolución que viva la revolución bolivariana que viva Varina que viva el comandante Hugo Chávez que viva el presidente Maduro esta es una segunda batalla de Santa Inés los traímos hasta aquí y los vamos a dejar comiendo polvo Varinés que viva la patria así 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 es que se gobierna así 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 tremendo mensaje contundente compatriota hermanos y hermanas de Varina contundente estamos poniendo al frente de esta batalla a uno de los mejores cuadros que tiene la revolución ya ustedes lo han visto vicepresidente de la república dejado dejado por el propio comandante Chávez me lo dejó como vicepresidente canciller de la república que se enfrentó a los diablos a los demonios del imperio y los derrotó en todos los escenarios y en poco tiempo ministro de industria recuperó todo y echó a andar y estoy seguro porque él es un hombre de palabras Jorge Riaza que va a cumplir cada palabra que se comprometa con ustedes aquí tomé nota aquí tomé nota dijo Jorge Riaza no hay tiempo que perder no hay tiempo que perder y le doy todo el poder y la potestad para cambiar a todo el que haya que cambiar del gobierno nacional en Marina que no esté haciendo su trabajo hágalo de inmediato y haga los cambios que haya que hacer que esté en la potestad del gobierno nacional le entrego todo el poder junto al pueblo de Marina no hay tiempo que perder cayendo y corriendo fíjense como entre otros ejemplos que puedo poner puedo poner un ejemplo muy bueno en Caracas ahí está esa varinesa hoy alcaldesa de Caracas Carmen Teresa todo lo que converso me sale en verso allí está esa varinesa alcaldesa de Caracas Carmen Teresa ella cayendo y corriendo cuál fue la campaña de Carmen Teresa haciendo los cambios que Caracas quería gobernar con el pueblo asamblea de comunidad de barrio llegaba a una comunidad bueno asamblea propuestas críticas decisiones y acciones ah Carmen Teresa y salió bien verdad y salió bien por eso es que digo somos un equipo de hombres y mujeres forjados al calor y con los valores del comandante Hugo Chávez listos y prestos para la batalla bueno también dijo algo muy importante se abre una nueva etapa en Barina con la llegada de Jorge Arriaza y su elección como próximo gobernador el domingo 9 de enero del 2022 una nueva etapa de gobernar obedeciendo con el pueblo de trabajar junto al pueblo de reunificación de todas las fuerzas revolucionarias de Barina de trabajo colectivo unitario conjunto una nueva etapa estoy de acuerdo Jorge tenemos que construir un programa de gobierno en esta etapa quedan 35 días oído Barina oído me escuchan por radio me ven por televisión nos ven y nos escuchan en todas las redes sociales estamos transmitiendo atención Barina Barina Amada Barina atención Amada Barina a la gente de Sabaneta de Barina a la gente de Libertad a la gente de Pedraza bueno de toda Barina de Socopó de toda Barina atención Barinita de la capital Barina atención atención alcaldes y alcaldesas electos que están recién ganaditos atención a todos los invito a las alcaldías que ganamos nosotros y a las alcaldías que ganó la oposición mi mensaje es el mismo vamos a unirnos para apoyar a Jorge Arriaza que va a ser un gran gobernador para ayudar a cada municipio vamos a construir Jorge oído un programa de gobierno de unión cambios y acción el pueblo de Barina quiere cambios quiere renovación quieren que las cosas se hagan de nuevo se hagan mejor se hagan bien yo lo entiendo Barina Barina entiendo el mensaje de ustedes pero necesitamos para esos cambios para esa unión para esa acción para esa mejoría para esa nueva esperanza que ustedes apoyen la candidatura de Jorge Arriaza Monserrat se organice el uno por diez en una nueva etapa ya ustedes saben lo que estoy proponiendo del uno por diez pasar del uno por diez como maquinaria electoral al uno por diez sociopolítico gubernamental para gobernar con el uno por diez Jorge ponte tú mismo personalmente a revisar cada VCH son más de 500 VCH en Barina a revisar cada uno por diez y vamos nosotros a levantar la fuerza de Barina a levantar la conciencia patriótica revolucionaria la dignidad de Barina con un gran programa de gobierno que te cuente Carmen Teresa como hicimos aquí en Caracas se levantaron dos mil propuestas en siete diecinueve ejes y allí tenemos el programa del pueblo para cumplirlo yo quiero que tú levantes un programa de unión de cambios y de acción para el pueblo de Barina desde el pueblo de Barina y con el pueblo de Barina cuenta con todo el apoyo quedan 35 días para un bello y rojo amanecer del reverdecer del renacer de la resurrección de la revolución bolivariana en el estado natal de nuestro amado comandante Hugo Chávez vamos a hacerlo por la memoria histórica del que dio la vida por todos nosotros de nuestro comandante Chávez con uno de sus hijos y les digo vamos con Jorge Arriaza en unidad lucha batalla y victoria confío en ustedes hermanos y hermanas de Barina vamos al combate a la batalla y vamos a la victoria 35 días para un bello amanecer domingo 9 de enero 2022 les digo confío en ustedes dejo toda mi esperanza y confianza en ustedes hermanos y hermanas de Barina háganlo por ustedes háganlo por la familia barinés háganlo por la patria háganlo por la memoria del comandante Chávez Jorge Arriaza todo el apoyo Diosdado Cabello Rondón al frente de la campaña y el próximo domingo 9 de enero victoria 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 popular victoria 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 popular gracias hasta la victoria siempre Barina venceremos un beso y un abrazo a toda la familia de Barina gracias presidenta del partido socialista unido de venezuela ha anunciado que el gran polo patriótico designó a Jorge Arriaza como el candidato a la gobernación del estado Barinas para la elección del próximo 9 de enero